¿Quién es más mayor? Cantantes, ¿sabrás tanto como para descubrir cuál es mayor? Lo averiguaremos Yo lo intento ¿Cuál de estas artistas es mayor? Dua Lipa, ¿no? Yo diría que es mayor Que tiene más edad, ¿no? Que Ariana Grande Perfecto, empezamos muy bien ¿Cuál de estos cantantes es mayor? Hay que tener cuidado con Daddy Yankee Daddy Yankee tiene un problema Bueno, un problema, ¿no? Tiene una bendición Y es que yo no sé si de pequeño Se bañaba con sangre de bebé Pero es un señor que no envejece Aún así Yo creo que es más mayor Don Omar Yo creo que es más mayor Don Omar A pesar de que Daddy Yankee también es mayor Creo que es la B Creo Daddy Yankee Perfecto De momento no acertamos ni una ¿Y si te pregunto por estos artistas? Es que creo que me están poniendo artistas Que tienen edades muy parecidas Claro Es que no sé cuántos años ¿Cuántos años tiene ya? Yo diría que Justin Bieber debe tener 31 No sé Voy a decir B Que es mayor Justin Otra que fallo Rosalía No ha acertado ni una, tío ¿Esto qué es? ¿Qué edad tiene Justin Bieber? 29 Joder Joder ¿Qué cantante nació antes? Yo diría que es más mayor Taylor Swift, ¿no? Creo, vamos Es que ya se falló esto, tío Taylor Swift Vamos, vamos Hemos acertado una Yo creo que Es que Quevedo creo que es muy joven Aunque parezca más mayor Creo que peso pluma Es mayor Creo Muy joven Quevedo, ¿eh? Creo que tiene 20, ¿no? Algo así Peso pluma